Según la esotérica Gladys, la diosa del amor, el 2014 será un año de muchas sorpresas en la escena política. Usando el tarot para realizar sus predicciones, se atrevió a revelar qué le depara el futuro a los principales personajes políticos de nuestra región y del país. Al ser consultada por el futuro político del alcalde de Trujillo, César Acuña Peralta, quien ha reiterado en varias ocasiones su intención de postular a la presidencia de la república, esto fue lo que dijo. Será un año muy decisivo donde él, y vuelvo a decirlo por segunda vez, será un hombre que se va a imponer por sobre todo. Viene mucho triunfo, como también viene traición, asesoramiento para él, pero con toda firmeza, que no se quede atrás. Le viene marcando buenas cartas de triunfo. También algunos problemas, pero más fuerza, más sonrisa para él, dice. Para José Murgia el panorama no sería favorable. Según sus predicciones, podría sufrir una enfermedad grave. Salud ser es requebrajada para él. Si para Alan García este año no fue favorable, el 2014 podría ser peor. Según esta maestra espiritista, podrían descubrirse tres casos más de corrupción que involucrarían al expresidente. No sale. Hay dos, tres cosas que salen escondidas, más bien, que se harán con el transcurso de la carrera política. Y él lo sabe, como que él mismo termina viendo cuál es el sitio o la escapatoria que él pueda. Habrá... A Keiko Fujimori en política no le iría nada bien el próximo año, debido a la situación actual de su padre, Alberto Fujimori. El gobierno de Ollanta Humala pasaría su peor momento durante el 2014 y su popularidad seguirá cayendo. ¡Cuidado! A Keiko Fujimori en política no le iría nada bien el próximo año. ¡A Keiko Fujimori en política! Gracias.